Aume tiene el doble de nosotros y no es turístico. ¿Se va a cerrar Mazatlán pasando la ciudad de Caribe? ¿Se va a qué? No, no, negativo. No, negativo, no se cierra la ciudad, no hay ni un mínimo de riesgo. ¿Y los números que se están...? ¿Dónde están los documentos a los restaurantes y a los bares que a partir del día 7 de febrero se cierran? ¿Tienen que cerrar los restaurantes? Aquí en Mazatlán no hemos tomado ese resolutivo. También Mazatlán tiene su definición. Acuérdense que yo seguí con la obra pública, seguí con restaurantes abiertos. Entonces, aquí nada de que llegue una orden. Que ellos aprendan a manejar la pandemia como lo hemos aprendido nosotros. Sí, sí, la ampliación nomás se dio por estos días. Somos en serio. Leen periódicos nacionales, vean a todos los que se someten a las redes. Alaban a Mazatlán del orden que tiene el estadio. Nunca lo habían visto. Y ustedes al contrario, quieren que digamos que estamos mal. No, no lo voy a reconocer. No lo voy a reconocer. ¿Usted descartaría entonces que en unos 10, 14 días pudiera haber ese rebrote de los que muchos... No, negativo, negativo. A ver, ¿han ido al baseball? ¿Quién ha ido al juego? Bueno, pues entren para que les conste. No hay quien ande sin cubrebocas. Nadie. Gracias. Gracias. Gracias.